van a estar muy buenos en la cochita y todo bueno ahora vamos a recostarnos en la siesta esto lo que no supe qué cosa era que se encendió por la mañana en este de las cosas aquí blanca no tengo ni la menor idea de qué cosa es si está tirando en vídeo pero no está conectado con el aire acondicionado pero tú no puedes pararte y mirar ahí ya tú te subiste porque no tengo ni la menor idea de qué así es un split mira ya lo vi esa cosa es otra cosa eso es adiós puede ser como todavía andaba haciéndole comando yo no sé si el de cuba que tiene el niño tendrá es porque esto se encendió demoradito por la mañana de nosotros pero ellos no andaban por él a ver dónde abajo mira para abajo de ti así tiene la cámara encendida si yo estoy firmando la la luz la luz está en su vida hay mira qué perro más lindo michelle hi hi qué rosa es esa michelle de perro guau qué lindo un tequila no de día no hay mosquitos las niñas nos vinieron a visitar hola qué brie es ese t预va um chelty quiqui chelty 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 it's beautiful it's beautiful I have a one dot too pero he see cannot come and up pero I have a one chishu 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 yeah chishu Oh, so cute. Yeah, pero I know can bring, porque say Mika, I know can bring dog. Yeah. You leave it here? No. I'm the one, me and my mom board our horses here. We have the Appaloosa, spotted one. Yeah, it's good because it's natural. For you play, it's good. ¿Cómo se dice jugar los escondidos? You can play the vijin. He's looking for, why are you? Okay, mush. It's okay, I know Spanish, but my grandmother is here. ¿Tu abuelita vive aquí? No. Yo me viva donde... Mujer Hegel, pero... No. So... Yo, yo, esto es también mi amiga. ¿Tus amigas? ¿Las amigas sí viven acá? No, no. ¿Abuelita de ella? Abuelita. Yeah. ¿Están teniendo un buen día en la casa de árboles? Sí, es el día de día. ¿Tu abuelita, tu gran madre, está aquí? ¿La abuelita de ella es la dueña de aquí? ¿Están viviendo aquí, Rick y Karen? ¿Tu abuelita es Karen? Ah, 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 ok. We're just boarding our horses. Later down for feed the... The horse. Carre. Bye, bye. What? Ah, you better get out with me. Ah, el perrito se le perdió. No, no, no. No, no, no. Ah, no. Ah, no. Isso. No.